La cofradía de pescadores de Bueu recibe de la Junta 45.000 euros destinados a tareas técnicas y de seguridad. Para nosotros estos 45.000 euros son fundamentales y con fondos propios prácticamente sería imposible pagar tanto a viciancia como a asistente técnica porque para nosotros es vital. Son para pagar tanto a viciancia, no sé que tenemos viciancia no precebe, y usámosla también, aunque sabemos que es muy residual, o que es o marisqueo a flote. Entonces, 22.000 euros van destinados a eso, 22.000 euros son para asistencia técnica. La cofradía de Bueu recibe 45.200 euros para un viciante durante 12 meses, creo recordar, y también para personal técnico. La cofradía de Bueu es una de las más activas de la provincia de Pontevedra, y no solo eso, según destacó el delegado territorial, una de las más avanzadas. A pesar de los elogios, el patrón mayor exige más apoyo por parte de las administraciones. Este sistema cooperativo que se utiliza en el mundo del mar, creo que es fundamental, y aparte felicitar al patrón mayor de Bueu, porque les dan un paso más, es decir, van un poco adiante, como cuando yo falo del mundo del viño, falo de Martín Codas, que es un poco insignia que va adiante, abrindo nuevos mercados y que detrás deles van a otras bodegas. Después, un poco con Bueu paso mismo, dar un paso más, e ao igual que está facendo Cambados con a Vieira, a hora de comercializar e buscarse una línea más de comercialización y ser distribuidores, pues yo creo que es un paso más que aquí Bueu también no está a facer, y desde luego creo que a otras cofradías deberían seguir estes pasos, que creo que es fundamental no solo dedicarse a extracción, sino también dedicarse después a qué distribución. Los que van por diante son los que meten a excavadora, y a veces a excavadora es cara. Entonces, decir que aposten por las cofradías, que aposten por iniciativas que, al fin y al cabo, van a redundar en beneficio del propio sector, y que si cabe estas ayudas o estos proyectos colectivos, vayan un poquillo más alá, vayan un poquillo más alá, porque dije antes, este sector ten posibilidades, moitas, moitas posibilidades, e con un poquillo de apoyo, coido que se puede vivir dignamente. Otros concellos, además de esta partida de 45.000 euros, también recibirán una parte dedicada al cultivo en las playas. Si no tenemos playas en donde podamos cultivar, como es el caso de las playas del interior de la ría, aún así, algún tiempo se fixemos también regeneración dos propios bancos naturales, regeneración con especies autótonas, ya se fixó aquí, en la playa de Pescadorira, fixó en la banda de Río, y también se fixó en la zona de Playa Beluso Mourisca, pero con especies autótonas. Lo que sí tendrá el pósito de UEU a finales de este mes es la clasificadora para el pescado, que costará 77.000 euros y que se ha pagado por completo a través de las ayudas del Grupo de Acción Costeira.